hola ay mire que tierno con razón se la ganó que caballo digo que caballero el niño ahora en la mañana que estábamos aquí estábamos ahí jalando las mesas y venía ella con unos regalos allá bien cargada y estaba Frankie y le digo vamos a la mesa a vos le digo no es puro burrito y yo yo adelante y que me ayuden a hablar de las mesas porque saber que quien diablo y franquete yo estaba ya con ella con una con los regalos creen que está como encantador y si yo creo que que le haya hecho caso no creo pero que esté ilusionado tal vez para que vea para que vea y la vez y no quería y viene más todavía mire y me faltan todavía con permiso este es chivo una vieja negra cree que nada mire esta mesa esta mesa es solo milla mire para que vea hasta con el logo de 100 años santa dios camarada si imagínese vení todo desgraciado para un momento especial exacto para que para que vamos a jugar amigo secreto con el logo de 100 años que vamos a ver que se va a ir con uno 123 imagínese 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 si ahí déjalo y ahí viene un montón con recibo para dónde fue santa cruz yo veo que dejó tantos regalos en el trineo aquí están todos los santas aquí pasó aventando una puñada esto es una pequeña parte que dejó aquí en otros lugares 1 es que uno va a llevar el amigo secreto mire bien la otra santa mire mire como viene yo voy a ganar y voy a recibir también ya quiero ver a la hueva con los 13 regalos si es cierto y falta de la hueva falta todavía mesa papá ni modo ahorita las traigo esto es? no esto no es mío esto déjalo ahí porque eso después esto no es mío no sé quién será es que yo creo que es de la hueva no sé si es de Yancy pero esto no es mío no colojan en el cuarto esto si déjalo ahí en el escritorio no estaba porque eso es para otras personas no es tampoco es un ventilador un ventilador una almohada una sube de funda y le queda santa mire pero aunque el rojo viene ahora porque es puro santa yo soy su seguidor un reno aparece siempre mire como mira la Jocelyn no pero se mira diferente un poco ah pues me voy a poner mis grandes camisas no 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 así está bien así está bien así está bien la novia del diablo la novia del diablo hija pero vos veniste levantarte ahorita de la tumba o qué onda ahí no es que le falta color en los labios o algo así no es que los labiales que hay ahí son muy rojos hija pero ahorita te ves muy muy la base yo se la quité jajajaja no es que son muy exagerados pero aunque sea aunque sea débil así mira a ver porque aquí anda la jenny por lo menos ese tampoco está exagerado si porque así como que yo siempre vengo con un rosadito tierno eso me gusta pero a mi me gusta probarlo lo quiero probar jajaja vaya este bien pas mal si fuera si tuviera que yo sí papá pero como no tenés como no tenés yo tenía ya pero en serio en serio en serio en serio en serio en cualquier me lo puede dar hasta usted va nada tampoco jajaja si usted fuera mujer tuviera bueno gusto yo creo que que cree usted hermano que si fuera mujer tuviera bueno gusto fuera gustosa no cualquiera le gusta sí yo creo que sí y si usted fuera mujer y si yo te voy a consultarlo no ya no pensé que usted tuviera gusto bueno camarón era regalón jajaja jajaja no ve que tiene razón mira que si me consta que si fuera mujer con la abierta va a pasar jajaja jajaja camarada toda la comodidad si por rato me pongo a pensar yo va si fuera mujer como fuera con los hombres digo yo va sería jajaja sería usted dice que si fuera mujer a cualquiera se le abriera pero yo le apuesto que si fuera mujer no no me abriera no se le abriera depende de la mentalidad que tenga mire si yo fuera mujer si yo fuera mujer pero mi mentalidad fuera de un hombre entonces si es la de a cualquiera ah va que si a va lo que quiere entender que la mujer tiene que ayudar al hombre hacerse el caído la creída apuela porque uno ayuda a la mujer porque por ejemplo imagínense el diablo armando el pollo el sapo la garza el franquín este marica vaya a ver si ya terminan poquito supuestamente había maquillado y pálida venía sin nada en los labios así como anda ahorita que es suave el color rojo te resalta más que pasaría y nosotros fuéramos mujeres como fuéramos también 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 pero pero como dijo usted como dijo usted tampoco cualquiera si yo fuera mujer si yo fuera mujer si yo fuera mujer me elegiría yo así así sería no no auto si yo fuera mujer me fijar en alguien como yo si yo fuera mujer no te la acariciara la barba no le sirve para el bigote si dios me gusta para hacerle cosquillitas este vieja es mi familia miren el pecho peludo quiero tocar su parte yo yo hay maricón yo yo me hubieran conocido a mí cuando yo era peludo camarada yo creo que sepa que no me crezca mucho los pelos con pinzas uno por uno no pero cuando yo era peludo hija cuando cuando era hombre yo no me resuraba el pecho nada verdad pero verdad que si a mí se me hacían trenza aquí cuando un medio que sudaba me hacían colochos todo esto se me asaltaban los pelos por acá qué feo dijo pero depende de los gustos de la mujer quizá verdad o si la mujer se llega a acostumbrar a un hombre así qué dice y que se le salga y que le vean aquí con la camisa no